El portavoz de Ciudadanos ha presentado al Pleno una propuesta para que el Gobierno de la ciudad acelere la revisión del nombre de las calles, avenidas y plazas que no cumplan con la Ley de Memoria Histórica. Pero creo, también hay que recordarlo, que lo que estamos exigiendo es ni más ni menos que la aplicación de una norma, de una ley, de una ley aprobada por nuestras Cortes Generales. Entonces entendemos que la finalidad última tiene que ser la redenominación de estas calles, de estos espacios y que el paso previo es la identificación de cuáles de estos espacios pueden incurrir en este ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Una propuesta que ha sido aplaudida por PSOE y Caballas, momento en el que ha llegado la primera polémica de la sesión plenaria con la intervención del presidente de la ciudad. Esto no tiene ninguna explicación, nada más, a mí no se me ocurre otra, que ustedes crean que de esta manera mantienen fiel a ese electorado de extrema derecha que nutre su fila marcialmente, cantando el caralzón y del que ustedes no quieren desprenderse. Usted se ha pasado tres pueblos nuevamente, señora Rostegui, porque otra vez la conexión del Partido Popular con el franquismo, otra vez nuevamente el Partido Popular soportado políticamente por el voto de la extrema derecha. Está usted muy antiguo, señora Rostegui. El Partido Popular no tiene nada que ver con el franquismo, el Partido Popular no tiene nada que ver con la extrema derecha. La consejera de Cultura, por su parte, ha asegurado que el Gobierno no ha dejado de trabajar en esta cuestión. Ha recordado que gran parte de los elementos que mantienen referencias al franquismo son propiedad de defensa o de la Iglesia y ha explicado que hay que tener en cuenta los perjuicios que genera el cambio de nomenclatura de las calles de la ciudad para sus propios vecinos. No hemos estado quietos. En uno de los artículos de la ordenanza reguladora de la nomenclatura, que le decía que fue aprobado por unanimidad por esta Asamblea, no hacía referencia directa a la ley de memoria histórica, pero sí que en su artículo 5.4 establece que, en la medida de lo posible, deberá evitarse la propuesta de modificación de nombres ya fijados debido a los perjuicios que ello ocasiona a los vecinos de la zona. Por eso no hemos intervenido en más calles, sino en otros elementos, como le he dicho, con algún monumento y algunas otras cuestiones. Finalmente, el acuerdo ha salido adelante por unanimidad, por lo que se establecerá una recopilación de las calles disponibles y se llevará a la comisión correspondiente para establecer una nueva nomenclatura. Gracias por ver el video.